Vamos a trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado, ya que el gobernador ha hecho un pronunciamiento con respecto a este tema. Nosotros, bueno, recientemente viste que nos acompañó la esposa del gobernador, la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, donde el gobierno del estado y el gobierno municipal, pues, atiende, participa, bueno, se inauguró un secudin, que son estos centros de cuidado diario para los infantes y que busca, pues, darles respuesta y solución ante las peticiones y las demandas. Pero sobre todo, lo más importante es que tengan un espacio donde los niños, las niñas puedan estar aprendiendo una clase de música, de inglés, practicando algún deporte y no anden en la calle o no estén al cuidado de algún supuesto familiar, que luego hay historias catastróficas. Por otro lado, el gobierno municipal, también con el tema de la guardería, la guardería Mundo de Colores, que hemos dado a conocer, y con respecto particularmente a las estancias, vamos a coordinarnos con el gobierno del estado para también entrarle y hacerle frente a esta problemática para que no queden al desamparo todas estas familias. ¿Ya tienen algún plan establecido? Estamos trabajando primero en la coordinación con el gobernador del estado.